Con espíritu emprendedor, inició como ayudante de mecánico en la empresa de autotanques de su padre. Así comenzó a recorrer por sus venas el gusto por el transporte. En 1978 adquiere su primer camión. Más adelante ofrecería servicios de carga especializada, logrando contratos importantes en el sector eléctrico y energético. Años después de la crisis económica del país, en 1998 constituye la empresa que ahora conocemos. Dedicada principalmente al transporte de materiales y residuos peligrosos con una cobertura nacional e internacional. De la mano de la segunda generación al frente de la organización. Y con el apoyo de un gran equipo de colaboradores, se consolida como una empresa líder en su sector a lo largo de estos 25 años de servicio.